¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que anden muy bien. Hoy les traigo el nuevo parche, la actualización, última actualización de PUBG, ¿ok? Hay varias cositas, varias cosas de espectador, hay cosas como también fusión de servidores y esas cosas. Así que vamos a leerlo, vamos a ver cómo es, porque no tengo idea. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Dev Letter Server Merge, ¿ok? Esto es lo que me dijeron que iban a fusión los servidores. Ok, hoy os hablaremos sobre el próximo cambio que afectará el servicio a algunas regiones, teniendo en cuenta que PUBG no para de crecer y expandirse. Hemos estudiado qué mejoras podemos aplicar a los emparejamientos. Como resultado, hemos decidido fusionar regiones. En esta carta de los desarrolladores les explicaremos cómo surgió la idea, ventajas que esperamos que aporten y cómo la implementaremos. Ok, ¿cuál es el motivo? Y yo creo que el motivo es que hay menos gente, no es que hay más gente, pero bueno. En primer lugar, queremos agradecer a vuestros intereses y apoyo constante de la primera mitad del 2023. Experimentamos un aumento constante de la cantidad máxima de jugadores simultáneos. Eso creo que es verdad. Ha aumentado un 46%, es un montón. Situándonos en una cifra aproximada de 710.000 en el momento de escribir esta carta. Ok, China creo que está en el top número uno de más personas que juegan. Esto es algo que ya sabemos, esto es algo a lo que sabemos darle valor. Gracias a vuestro apoyo solo hemos celebrado 7 años juntos. Si no que seguimos avanzando, creciendo y con muchos otros juegos que hubiesen dejado de hacerlo a estas alturas. Debido a este crecimiento, no hemos dejado de monitorizar los emparejamientos y de buscar formas para mejorarlo. Una de las funciones que hemos añadido es el sistema de emparejamiento basado en habilidades. Ok, eso es el arranque, sería. ¿Qué les explicamos en Devletter? Emparejamiento en partidas normales de abril. Nuestro objetivo es poner el sistema de emparejamiento basado en habilidades para que los jugadores de todas las regiones pudiesen competir contra otros de un nivel de habilidad similar. Desde entonces hemos seguido supervisando esta función y aplicando los cambios necesarios. Sin embargo, para mejorarla todavía más y ofreceros la mejor experiencia de juego, hemos decidido funcionar en algunas regiones. Ok. ¿Qué ventaja aporta esto? Nuestra principal intención es funcionar en las regiones, es mejorar el sistema de emparejamiento. De este modo esperamos reducir el tiempo de espera y mejorar la precisión del sistema de emparejamiento. Bueno, sale bastante rápido el arranque, la verdad. Para mí eso es, o sea, tiene su horario. En Argentina, ponerles de 3, 3 y media hasta 2, 3 de la mañana. Tiene su horario, que me parece bien. Queremos que las partidas sean divertidas y competitivas, sin tener que esperar mucho para entrar a ellas. Y esto podremos conseguirlo con el aumento de la base de jugadores que se producirá al fusionar regiones. Ok. Queremos saber el ping, porque todos vamos a tener... Queremos saber el ping que vamos a tener. Partidas normales. Uno de los beneficios de lo anterior es que podemos añadir más tipos de emparejamiento para partidas normales. Esto permitirá añadir más tipos de equipo y perspectivas para poder ofrecer experiencias variadas con nuevas estrategias. Ok. Espero que no agreguen más bots. Por favor. Además, gracias a la mejora de emparejamiento basada en habilidades, podréis enfrentaros a jugadores con un nivel de habilidad similar. Todos los tipos de equipos. La finalidad de enfrentarte a jugadores de tu nivel de habilidad es mejorar la satisfacción y calidad general de competición. Con lo que podrás mejorar tus habilidades al mismo tiempo que disfrutás el juego. Con este cambio, también esperamos que en los emparejamientos de regiones que contaban con menos jugadores, mejore la cantidad de... No. Mejore la cantidad de bots. No. 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 Que se añaden en las partidas en cierto momento y modos de juego. La están cagando. Confiamos que esto sirva para que otros jugadores disfruten de un entorno competitivo real. Pero ¿qué tiene real si son bots? Una experiencia de juego más amena para en la última instancia. Conseguir que las partidas normales sean más desafiantes y disfrutables. Modo de arranque de arcade. En cuanto a arranque, también esperamos que los emparejamientos sean más rápidos y la experiencia de juego sea en general. Al tener una base de jugadores mayor. Ok. Dice que va a haber más jugadores. Los jugadores vamos a hacer lo mismo, nada más que vamos a estar más apretados en los servidores. Como mencionamos antes sobre las partidas normales, esperamos que esto sirva para perfeccionar tus habilidades. Y que puedas seguir creciendo al mismo tiempo que sientes que cada una de tus partidas es un nuevo desafío que superar mientras asciendes de nivel en ranked. Con estos cambios, las partidas ranked supondrán una experiencia más divertida y exigente. Ofreciendo una oportunidad de crecimiento a largo plazo a los jugadores y creando un entorno más positivo. Por último, en ciertas regiones donde el modo arcade no está disponible por contar por pocos jugadores, ya es posible acceder a él. Eso está bueno. No sé qué región era. No nos gusta tener que impedir el acceso a jugadores de algunos contenidos. Ah, ok. Así que nos alegra poder volver a ofrecer estos modos de juegos. ¿Cómo lo haremos? La fusión de regiones se implementará en la actualización 32.1. Los jugadores no tendrán que hacer nada por su parte y la transición deberá ser fluida desde su punto de vista. Detalle de la fusión de regiones. A continuación informaremos sobre las regiones que se van a fusionar. Cuando elegimos las regiones que fusionamos tuvimos en cuenta 7 factores. 7. Plataforma. Total de jugadores. Tiempo de emparejamiento. Ping. Disponibilidad de mapas. Tipo de equipo. Y perspectiva. Y habilidad. Ok. Ahí dije una de más. Era una barra. Equipo de barra perspectiva. Habilidad. Que explicamos en la anterior carta. Esparejamiento en partidas normales. Las regiones que funcionaremos son las siguientes. En compu. PC y Steam. Asia. Se junta con esta región que no sé dónde es. CA y OC. Se juntan. NA y SA. Serían Américas. Se juntan. EU y C y S. A ver. Está bueno. Cuando jugamos en. Cuando jugamos. Scrims o torneos en Norteamérica. Depende de dónde está creada la partida. Nos va a más o menos ping. Por ejemplo. Si la partida se crea. En NA este. Nos anda a 140 de ping. Si se crea en NA West. Nos va a 200. 220. O sea. Nos serviría mucho que se creen acá. Sinceramente. Pero va a estar bueno. Porque no vamos a cruzar jugadores profesionales. Por ese lado. Por cruzarnos a esos jugadores está bueno. El tema de ping no me gusta mucho. Pero bueno. Es lo que hay. Bueno. Acá está lo de consola. NA SA. AS o C. Europa a Europa. Dudas. Cambiará mucho el ping. Hemos tenido en cuenta la estabilización de ping para las regiones que funcionaremos. Seguiremos aplicando todas las mejoras que podamos. Sin embargo. Es posible que experimentéis cierto desajuste. Debido a condiciones específicas de la red y otros problemas. Había en estas siete años de servicio. Nuestro avión. Se han deteriorado. Uy. Lo que me costó. Y lo hemos reemplazado por modelos nuevos. Ok. Cambiaron el avión. Chat. Mejoran los bots. Se ha mejorado el algoritmo de los viajes a larga distancia para los bots. Fran. Vas a poder volar más rápido. Jeje. Modo entrenamiento. Introducimos cambio. Ok. En modo de entrenamiento. No me interesa. Munición infinita. Ok. Accesorios recomendados. Guardar. Cargar. Bla 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 bla. Entrenamiento. Partida personalizada. Ok. Esto está bueno. Este cambio. Este cambio está bueno. Antes cuando vos expecteabas a un equipo. Esto no estaba. Y ahora. Si vemos un torneo. Podemos ver todas las utilidades y curaciones de un equipo completo. Eso va a estar bueno. También hicieron unos cambios acá. En la vista. Para el observer. También está bueno. Y cuando expectaban a un jugador en sí. Antes aparecía así. Se veían seis objetos. Ahora se va a ver todo. Las curaciones y las utilidades todas. Eso está bueno. ¿Qué más cambiaron? Se ha añadido opciones para nuevas funciones en página ajuste combinaciones de tecla espectador. Ok. Es para estas opciones que están acá arriba. Sistema de clan. Se mejoró la precisión de contribución del desafío en la página de actividades de los miembros del clan. Servido pass. Ok. No me interesa. Se han añadido nuevos skins. No me interesa. Creación artesanal. No me interesa. Medalla de mastira. No me interesa. Experiencia del usuario. Corrección de errores. Bueno. Gracias a todos los que están en YouTube. Espero que les haya gustado este video. ¿Sí? Y si no les gusta. Váyanse bien a la... No. Mentira. Los quiero un montón. Suscríbanse si no están suscritos. Chao. Nos vemos en stream.